Buenas tardes, el próximo día 17 presentas tu libro sobre la diabetes. Cuéntanos cuál es tu historia. Hola, buenas tardes Silvia. Pues mira, mi historia es que tengo un hijo actualmente con 18 años y hace 10 que hizo un debut diabético con 8 y hace unos meses pues decidí relatar mi historia por ver si podía servir de ayuda a otros padres, sobre todo en el momento de hacer el debut porque cuando llegan a casa pues se encuentran en una situación en la que hay veces que no sabes que al día siguiente o a los dos días el niño tiene que volver al colegio o que se le va a presentar tener un cumpleaños o que va a tener que hacer su primera comunión o que va a tener que echarse novia o que va a tener que pasar por una serie de etapas como cualquier otro niño pero con unas características o unas circunstancias diferentes. Entonces hay veces que no te encuentras preparado cuando sales del hospital pues para que nadie vaya a casa y te esté explicando o contando cosas de su experiencia o de su vida pero sí que necesitas o tienes sed de información. Entonces quizás que con este libro no para personas que ya hace 15 años que han hecho un debut diabético porque esos son muchísimos más expertos que lo pueda ser yo pero sí para personas que están empezando. Siempre suele ser un poco impactante sobre todo para el paciente un diagnóstico de diabetes pero ¿cómo se encaja cuando es un niño pequeño? Pues yo siempre suelo explicar lo mismo y es que va a depender un poco del tipo de debut que se haga. Yo siempre digo que no es lo mismo que vayas a una revisión normal porque el niño ha perdido un poco de peso o porque orine con mucha frecuencia o beba mucha agua que realmente llega en ese momento al centro de salud y le hacen unos controles y ve que tiene a lo mejor 400 de glucosa y el susto es grandísimo y te lo mandan al hospital y llévate una bolsa porque probablemente lo ingresen y bueno, te dicen probablemente por no asustarte mucho pero ingreso seguro, un ingreso hospitalario. Entonces ese debut suele ser muy traumático para los padres no tanto para los niños porque ellos son el centro de atención y no notan demasiado cambio en ese momento pero sí que es cierto que a los padres en ese momento pues se les cae el alma a los pies. Entonces es un tipo de debut y otro tipo de debut es cuando se hace un debut con cetoacidosis que normalmente va el niño directamente a la UCI y se suele quedar en coma entonces el impacto suele ser mayor para los padres no piensan tanto en la diabetes o en lo que puedan tener su hijo en ese momento no piensan tanto en el debut sino en cómo salir de donde están metidos en ese momento de cómo va a quedar el niño si va a tener secuelas si no va a tener secuelas, etc. Bueno, me imagino que ya con la perspectiva de los años se ve con un pelín más de optimismo y se sobrelleva mejor esta dolencia. Pues la verdad es que sí que nosotros dentro yo me pongo a mirar y miro los 10 años hacia atrás y no hemos sido demasiado negativos en este aspecto lo hemos ido llevando como buenamente hemos podido pero el único inconveniente que teníamos era que mi hijo tenía una hipoglucemia severa muy constante no eran hipoglucemia leve que normalmente pues tiene un poco de sudoración o tiene la piel más pálida o te da por encontrarte un poco así mareado mi hijo directamente pasaba de estar mirándote a no poder hablar, no poder moverse o sea, el motor de su organismo como el de todos que es la glucosa, la gasolina digamos que tenemos en el cuerpo que es la glucosa pues se quedaba baja y no reaccionaba entonces teníamos ese pequeño problema pero si no, pues hemos sido unos padres que sí que hemos protegido como cualquier padre de los niños que tienen alguna enfermedad que nos volvemos padres colchón siempre somos un poco demasiado protectores en este aspecto pero por lo demás lo hemos ido llevando pues dignamente como hemos podido Bueno, y su hijo que ahora cuenta con 18 años ¿cómo lo lleva? Pues ahora cuando peor lo lleva mientras ahora no la verdad que un niño que tiene diabetes prácticamente puede hacer casi lo mismo que todos los niños sí que es cierto que le limita un poco en algunos ratos digamos de su vida pero no toda su vida o sea, hay enfermedades que limitan muchísimo más o sea, una diabetes pues te puede limitar durante un tiempo durante un periodo al día de 20 minutos o de media hora pues mientras que no restableces tu glucosa pero una vez que está restablecida tú puedes seguir haciendo lo mismo que hacía anteriormente el único inconveniente pues eso que cuando se tienen 18 años no se está pensando en cuidarse una diabetes que es una enfermedad que no duele que es una enfermedad invisible y una enfermedad que cansa mucho porque son 24 horas al día que tienes que estar pendiente que no tiene vacaciones por desgracia no le dan días libres el libro se ha presentado en Totana y ahora se va a hacer en Alhama ¿cuál va a ser el siguiente puerto en el que atracar? pues en principio no lo sé el presentarse el libro en Alhama es también porque yo desde los 19 años he estado trabajando aquí en Alhama y para mí Alhama es como una segunda casa o sea, llevo por Alhama y es como encontrarme en Totana prácticamente porque dejé de trabajar aquí a los 40 años o sea, que llevaba 21 años cuando estaba 21 años trabajando aquí yo recuerdo que salía al parque con mi hijo una tarde y no conocía a ninguna de las mamás que había allí a no ser que coincidiera con ellas que fuese del colegio y paseaba por aquí iba saludando a todo el mundo y decía a mi hijo mamá, pero si estamos en otro sitio en otro pueblo que no es nuestro yo ya, pero es que aquí conozco a todas las mamás aparte de que tenía en la tienda tu bebé que estaban todas embarazadas primero y después las veía pues tenía mucha amistad con ellas y segundo porque unos familiares Fernando y Tomi pues han organizado con muchísimo cariño esta presentación y tenía que estar aquí por los dos motivos por el cariño que he recibido siempre de la gente de Alhama y por el cariño con el que ellos han preparado esta presentación Muchas gracias